Champo Bar del Aretón. Esta barra de champú es funcional para su cabello y el cuero cabelludo. Teniendo múltiples aplicaciones con ingredientes activos naturales. Previene el daño del cabello y las puntas abiertas. Champo Bar, hidrata y es nutritivo, recuerde. Por FAV o remojar el cabello y enjuagar junto con la barra de jabón. Aplicar directamente el jabón sobre el cuero cabelludo mojado y masajearlo hasta formar espuma. Enjuague bien y aplique su acondicionador favorito después de lavar el cabello si es necesario. Pruebe ahora el nuevo champú Bar. Es ideal para usted.